Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Buenas noticias para Santos Laguna, este jugador está de vuelta. Mientras la selección mexicana disputa el octagonal final correspondiente a las eliminatorias con Kakáv rumbo al Mundial de Qatar 2022, los equipos de la Liga MX enfocan sus cañones al retorno del Grita México Apertura 2021 el próximo fin de semana. Y uno de los que ha recibido buenas noticias de cara a su próximo compromiso ha sido Santos Laguna. El conjunto guerrero que dirige Guillermo Almada visitará los tuzos del Pachuca por la jornada 13 en el Estadio Hidalgo, el próximo sábado 16 de octubre a las 19 horas del Centro de México. Para este encuentro, en Torreón se afrontan las manos por lo que sería el retorno de su gran portero, Carlos Acevedo. Este domingo, el gran guardameta que tienen los guerreros y el fútbol mexicano sorprendió a su afición, compartiendo en su Instagram un video en el que se lo observa entrenando con total normalidad, en lo que fuera su primera práctica desde aquella lesión en el brazo que lo marginó de los campos de juego. Es un hermoso día, fue la frase que escogió para musicalizar. Carlos Acevedo seleccionó una articulación en el hombro de su brazo izquierdo el 21 de agosto, después de un encuentro en que los laguneros se igualaron 1-1 ante el Club León por la jornada 6. En caso de retornar ante los hidalguenses, serían 8 semanas las que habría demorado su vuelta a las canchas, más de las 6 pronosticadas inicialmente. Durante este tiempo, el lugar del destacado cancerbero fue cubierto por Gibran Lahut, quien alternó mejores y peores momentos, pero nunca pudo ser determinante, como si lo era Acevedo, con intervenciones notables que salvaron a Santos en más de una oportunidad.